¿Qué más, mijo? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi departamento de soltero, independiente, estudiante y foráneo. ¡Pasa, pasa! ¡Mijo, qué alegría que por fin puedas conocer aquí mi pequeño departamento, mi espacio, mi todo! Pues sí, porque ahora que yo solo, pues como puedes ver, no tengo que dar explicaciones a nadie. Soy una persona completamente independiente, completamente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Sí? Oye, ¿quién me puede abrirlo? Eh, eh, ceñito, ¿cómo está? Buenas tardes. No le puedo abrir ahorita, lo que pasa es que estoy con mi perrito. Mijo, ladra, ladra. ¡Wow, wow, wow! Y está súper bravo. Ladra, mijo, ladra. Ladra un poquito más, mijo, ya mismo se va. ¡Eh, Spanky, no! ¡Eh, Spanky! ¡No está asustando, ceñito! Mijo, gracias. Oye, mijo, disculpa por lo de hace un rato. Dale, ronda personal. Ah, sí, te traje un obsequio. ¿Un obsequio o qué? Sí, un obsequio, miren. ¿Qué, qué es eso? Eh, un racimo para ti. ¿Para mí? ¿Pero qué? O sea, ¿cojo uno o todo? No, todo el racimo. ¿Pero por qué? Oye, pero no es mi cumpleaños. Eh, no, te lo quise tener. ¿En serio? Sí. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Tú? Sí, todo. Oye, mijo, ¿puedo hacer tu baño? Ah, sí, claro, mijo. El fondo del pasillo a la derecha. ¿Pasillo? ¿Cuál pasillo? Ahí, ahí en la puertita, ahí, ahí dale. Eh. Sí, sí. ¡Oye, mijo! Aquí hay un mal botado. ¿Qué pasa? Oye, un mal ahí. Ve, este man, oye. Eh, mijo, ve, sal. Es un pana que vino a chupar otra noche, se quedó. Ve, 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 fue, 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 no más. Sal, ve, ¿cuántos días estás ahí? Estás dormiendo, ve, para la serie. Se les culo, ve. Se les culo, ya se culo, ve. Una mochila, mochila. ¿Qué mochila? Una mochila. Deja el cabello de la mochila y entras al baño. Este man, oye. ¡Fuera, mijo, ve! Vamos, vamos, vamos. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué de veros, mijo? ¿Cómo anda? A ver, ya, se acabó sin semestres. Vea. Chau, 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 chau. Anda, sí, usa el baño nomás. Ve. Bueno, mijo, ahora sí, sin percance, te voy a mostrar todo mi departamento, ¿no? Eh, aquí, como puedes ver, esta es mi cama. Esta es mi cama. Tiene un espejo así como motel, ¿ves? Sí, no. Servísimo. Aquí está la televisión. Eso no vale. Pero la tengo ahí para amagar, más que sea, ¿no? Mira, esta es la funda de ropa sucia. ¿Ya? Esta es la funda de ropa sucia. Y esta es la funda de ropa limpia. Y ahorita que me acuerdo, mijo, tengo que ir a lavar la ropa. Sí, me vas a llevar a lavandería. Soy millonario, ¿qué? No, aquí nomás, mira, ve. Se te jugado. Y ahora tenemos dos fundas de ropa limpia. Mijo, te cortaron la luz. Oye, mijo, este favor, mira, ahí justo en la cama está una carpeta. ¿Puedes pasarme? Ya, 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 ya. Sí, sí, ahí pasa, no, por favor. Oye, pero ¿qué? ¿Nada? Si no está en la cama, está abajo de la cama. Pero revísale, por ahí está. Ya, le serviste. Oye, ve, aquí hay un man. ¿Qué, qué pasó? ¡Uy! ¡Sal, güey! ¿Cómo entraste, güey? ¡Aguanta, bejado, bejado, bejado! ¿Qué, cómo te metiste? Ahí, sal, ya, sal. Perdón, amigo, te me hace saber meter. ¡Oye, fuera, 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 fuera! ¿Qué desayuno, güey? ¿Qué desayuno? No, para afuera, bejado. Es que hay visitas, güey, ahorita no, güey. Yo no me voy a entrar a mi casa. ¡Vá, vá, 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 vá! Aquí tenemos, en cambio, pues, lo que corresponde a mi escritorio, sala, comedor. Como quieras llamarle, ¿no? Yo le llamo escritorio. Aquí es donde hago deberes y como. Eh, hola, mami, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo excelente, mami, de lo mejor. Estudiando, pues, ¿para qué me mandaste acá? Pues, para estudiar. Obvio, obvio, mami, obvio. Mami, ¿sera que tal vez me puedes adelantar el mensual? Es que me pidieron unos libros. Sí, sí, mami, tú sabes que aquí piden solo, todos siempre piden. ¿Se me vas a depositar? Sí, 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 se me vas a depositar. Ya, ya, listo, mami, listo, listo. Cuídate mucho, sí. Amén, amén, amén. Chao, chao, mamito, chao. Hoy chupamos, mijo, hoy chupamos. Mijo, aquí está la merienda. Ahí está. Come, come. Sí, 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 yo lo voy a comer. Tranquilo. Perdón, mijo, que me acompañes a hacer limpieza, no pasa nada. No, no, de verdad, tranquilo. Es que ya ha tocado yo hacer limpieza, justamente. Tiene la funda. Sí, sí, aquí hay una. Tiene la funda. Ponga ahí. Creo que por allá también. Come. Sí. Camuflada. A ver, déjame ver dónde más tengo. Ah, ya. La de Ibe, casi se nos queda. Chau, chau. Aguántate. ¿Cuál es esa Ibe? Sí, aguántate. ¿Qué chocho haces ahí, Ibe? Mira, güey, güey. ¿Cómo que es tuya? Te estoy diciendo que tengo visita. Trae la botella, güey, señor. Trae la botella. Chao, chao. Chao. Oye, mijo, si hacemos algo, estoy aburrido. ¿Qué quieres, hacer algo? O sea, pero, ¿cómo qué o qué? No sé, dar una vuelta, no sé. Ah, o sea, salir de aquí. No. No, mijo, la ciudad es aburrida. O sea, ¿qué quieres ver? No hay nada. Pero si quieres salir, te puede llevar al parque de acá atrás. No, mijo, otra cosa. ¿Otra cosa? Sí, bueno. ¿Pero qué será? Ya sé. Te presento, ahí es Débora. Débora, preséntate. Oli, Débora Cabezas, estudiante de odontología para servirle a usted. ¿Qué estudiante? ¿Tú no estudias? ¡Cállate, que no sabes! Bueno, pero sí averigüé cuánto costaba la carrera y todo. Solamente quería saber. Ay, soy yo, Jonathan Cruz. Conoce vos, Jonathan Cruz, no vendo semestre de medicina. Estaba al 98% de... Sal, 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 mijo. ¿Qué quieres? ¿Qué es la final de ti? No, estoy en promesio. Oye, este man, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué te iba con Simón? Dice que estudia medicina. ¿Alman? Sí. Ah, no, Simón sí estudia medicina. De hecho, ¿es pecado? Sí, se va a grabar con manuales. Entonces, mijo, ¿ya te vas? Sí, mijo, tengo que irme ya. Ah, mijo, ¿qué te lo pasaste? ¿Te divertiste? Simón, me lo pasé chévere. Ah, pues vale que vengas de nuevo, entonces. ¿De una? Ya, de una, la otra semana viene. ¿Mi don? ¿Cómo está? ¿Eh, cómo está? ¿Lo del arriendo? Eh, sí, sí, mi don, ya, mire. Ahorita mismo voy a... ¡Corre, corre, corre, hijo! ¡Corre, corre! ¿Por qué me he dejado la puerta abierta en mi casa? A ver, me he quedado a dormir o no. ¡Uy!